Mi nombre es Daniela Arce, soy vecina de Bower e integro la agrupación Bower Sin Basura hace varios años. Nosotros tenemos la lucha contra el basural, lo cerramos en el 2010, después de una extensísima lucha. Pero en esta jornada que estamos hoy reunidos por un festival de la contaminación, porque justamente eso es lo que tenemos hoy en día, queremos hacer visible que si bien se cerró, tenemos 12 millones de toneladas de basura en el patio de casa. Es una montaña increíble, llena de basura. Se cerró el candado, la puerta, pero quedó la basura. Nos está contaminando el suelo, el aire, porque esa basura sigue generando los gases contaminantes, que son gases altamente cancerígenos. Sigue generando el exiliado, que son los líquidos que genera la basura, que contamina el suelo, contamina el agua. Este es un lugar altamente contaminado por el basural, por una planta de residuos peligrosos, taim, por un depósito de vehículos. Funciona un horno incinerador, un horno pirolítico. O sea, hay un cóctel de contaminantes que hace que este pueblo se haya declarado el lugar más contaminado de la Argentina por la FUNAM. Nosotros, en realidad, somos este grupo vecino autoconvocado, sin ningún tipo de partido político, sin ninguna ideología, prácticamente en el sentido de que estábamos en casa, empezamos a percibir que algo no andaba bien, nos empezamos a informar y, bueno, justamente a partir de eso empezó la acción. Y yo te digo, empezamos a convocarnos, a tener que cortar una ruta, cosas que uno nunca había hecho antes, pero empezó a hacerlo porque necesitaba, o sea, la necesidad de hacer oír la voz te lleva a eso. O sea, era evidente y clara la contaminación. De repente cambia la gestión y parece como que se olvidaron, dieron, no sé, borrón y cuenta nueva o a esta gente no le importa directamente, porque ellos dicen que en algún lado hay que tirar la basura, entonces prácticamente les queda cómodo. La ruta 36, la logística de los camioncitos sigue siendo para el mismo lugar, a la misma zona, entonces lo ponen enfrente, o sea, es totalmente fácil, no buscan una solución de fondo. Nosotros justamente decimos que no puede ser óptimo un lugar que ya está tan contaminado. Por eso denunciamos que hay un criterio de selección, zona de sacrificio. Sigamos tirándole basura a los que ya están altamente contaminados, a los pobres, porque en realidad nuestro pueblo y la zona sur da como una zona socioambiental muy desfavorable. Entonces también hay un criterio absolutamente nefasto de seguir deprimiendo y castigando a Bower. El estudio de Licea nosotros tuvimos la posibilidad de verlo, porque incluso está colgado en la página, y creo que está muy claro. Las zonas más desfavorables socioeconómicamente son Bower, Juárez, Selman, que es una de las poblaciones a las cuales le quieren colocar una planta de transferencia, que en realidad es un vertedero solapado, y Malvinas, Argentina. O sea, buscan colocar en esos lugares, incluso en ese estudio, mirá qué loco, buscaban el índice de analfabetismo. O sea, también contamos con un índice alto de analfabetismo. O sea, buscan en lugares donde la gente se puede llegar a acostumbrar y donde no tiene demasiadas herramientas para pelear. Otro factor que había, que ahora recuerdo, es el menor acceso a la salud de la zona sur. O sea, encima, tenemos esta desfavorable situación. Entonces, bueno, nosotros nos enfermamos y no tenemos ningún tipo de asentamiento o registro. Hay muchos casos de cáncer que uno tiene que ir para distintos lugares de Córdoba, entonces no queda asentado la gran, elevada tasa de enfermedades en esta zona. Entonces, se disgregan los números y no hay forma de que se compruebe que estamos enfermándonos. Se presentó un recurso de amparo que lo llevamos a Córdoba, en Tribunales 2. Se presentó, incluso nos citaron y 15 minutos antes del horario de la citación nos avisan por teléfono al abogado que se había suspendido porque el juez se había dado cuenta que se declaraba incompetente. Después de habernos citado, es un amparo, te cuento, donde los niños, los menores, son amparistas. O sea, es la primera vez que los niños han firmado con la tutoría. Obviamente, los mayores, mis hijos, son amparistas. Son cuarenta, somos cuarenta y tres en total. Se pateó para Altagracia, porque directamente lo patearon, ese es el término, se sacaron el problema de encima, llegamos hasta Altagracia al juzgado, nos escuchó la jueza, porque lo presentamos en una cámara de menores, vino la jueza, se apersonó en el basural, hizo una inspección ocular y declaró y emplazó a la municipalidad a un plan de remediación. Y después se declaró incompetente por la jurisdicción. Entonces, la razón de fondo, lo que es el amparo, está todavía en vía de qué juez se hace cargo. Pero, como una media extraoficial, sí nos dio la razón, porque en plazo, en una sola visita, se dio cuenta que estaba absolutamente abandonado. O sea, la basura está a la buena de Dios y no tiene ningún sistema de tratamiento y eso es lo que nosotros denunciamos, que necesitamos una remediación. Si bien no vamos a volver a un punto cero, pero sí se puede aminorar el impacto ambiental y el daño que está ocasionando. Gracias.